La señora Lidia Gallegos, ella es vecina de Petare, que es tarde de esta discusión. Señora Gallegos, por favor, comiense. Tengo tres años andando por todos lados. Vengo desde Guarenas hablando con los supervisores. Luis Muñoz, Rafael, el señor Alberto de la central de Boleita. Me le paro todos los días en el portón pidiéndole que, por favor, me arregle mi línea telefónica. Tres años la tengo dañada. Soy paciente de alto riesgo, paciente oncológica. Soy un paciente que tengo tres infartos y una CV debido al año de quimioterapia. He rogado a todo el mundo. Ahora me vine para acá, para la principal. He hablado con David Requena. Voy a hacerle una huelga al mayor general, Jesús Aldana, para que, por favor, me atienda. Mi número de teléfono es 0212-232-1440. Están cobrando 100 dólares en la redoma de Petare a mis vecinos para poder arreglar la línea. Y como yo soy una persona pobre, discapacitada, he rogado al señor Alberto de la central de Boleita y al señor Rafael Pérez, he ido hasta la central de Guarenas a hablar con el señor Luis Muñoz. Y tengo los teléfonos aquí. Yo voy a hacer huelga, señor mayor general. Con todo mi respeto me dirijo a usted, Jesús Aldana, mayor general. Usted es el presidente de Cantebé. Por favor, ponga mano dura, como dice el presidente en Petare. Por favor, los que estamos pasando la calamidad somos los clientes. Yo tengo 20 años con mi línea. 2, 3, 2, 14, 40. Acabo de salir y se molestan porque uno viene aquí a poner la denuncia. Tengo los papelitos de la central de la denuncia. Atención al cliente de Cantebé. Conozco a la supervisora, conozco a todos los muchachos que me han atendido durante un año consecutivo poniendo la denuncia. Aquí está mi cartel de discapacidad. Por favor, mayor general, con todo mi respeto. Soy una señora de la tercera edad, 65 años. Por favor, le ruego, solucione mi problema. Vivo en un piso 3 sola porque mis hijos están emigrando. Emigrando, señor general. Jesús Aldana, se lo pido por favor. Por favor, por favor, solucione mi línea. Allá me lo dañó un funcionario hace 3 años y que me dijo, vaya y ponga el reclamo. Eso fue lo que me dijo.